Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos, muchas gracias a todos por venir. Yo sé que hoy competir con la Champions, aunque no juegue ningún equipo español, es algo que os agradezco que hayáis podido venir. Compito también con San Valentín mañana y qué mejor cosa que traer a la pareja a un meetup de Data Science el día antes, así al día siguiente qué puede salir mal en la cena. Afortunadamente la gente de comunicación a la que quiero dar mis gracias por todo el trabajo que hacen no siguió esa idea de promocionar el meetup con esto, así que bueno, gracias a eso estáis aquí un poco. Hoy vamos a hablar de métodos de Ensemble en Machine Learning. Vamos a intentar hacerlo un poquito ameno, que todos disfrutemos y que podamos aprender algo. Pero bueno, lo primero que me gustaría hacer es presentarme. Yo pues soy tres cosas. La primera es, aquí están por orden, la primera es matemático, que son unas personas que hacen cosas muy complicadas, cosas muy raras, cosas muy difíciles, que hablan mucho y que de vez en cuando se convierten en algo un poquito más prosaico, que es un Data Scientist, que imagino que la mayor parte de los que estáis aquí conoceréis, tendréis parte de conocimiento o seréis muchos, que es dar un poquito forma a esas fórmulas de las matemáticas. Y por otro lado soy Stratian, que así definiéndolo en corto es gente que hace cosas muy chulas y muy divertidas sobre todo. Vamos a hablar de Ensembles. El índice es muy cortito. Lo primero, quiero poner una motivación sobre cuál es la idea de combinar modelos, qué es lo que es un Ensemble y demás. Vamos a ver parte de Boosting y Vagging. Nos vamos a centrar concretamente en dos de las aplicaciones más primeras de Boosting o de Vagging, que son Random Forest y AdaBoost. Y bueno, pues después va a haber dos demos. Hay una demo de una implementación de AdaBoost con árboles binarios. No me quiero entretener mucho en esa parte porque es mucho, mucho código. Bueno, mucho código, a ver, son 300, 400 líneas. Entonces, os dejaremos el repositorio de GitHub después para que lo podáis mirar y hoy comentaremos un poco por encima cuáles son los puntos para los que implementar un AdaBoost sobre árboles binarios. Y también cómo hacer Feature Selection con Random Forest. Vamos a ver un poquito todas esas cosas. Antes de empezar, mucha gente no tiene demasiado claro, no sé si veis bien, a lo mejor está muy pequeñito, ahora os lo comento. Se oye mucho hablar de inteligencia artificial, para arriba, para abajo, parece que hay mucho bombo. Bueno, la mayor parte seguro que sabéis esto. Pero en realidad, inteligencia artificial, esto es un diagrama de Ben que aparece en el libro de Deep Learning de Goodfellow y de Benio. Es un diagrama, no es el dibujo más bonito que podía haber sacado, como veréis, pero bueno, me parece que es bastante claro. Inteligencia artificial es un conjunto grande en el que está contenido otros subconjuntos. Acabo de decir una perogrullada, pero en realidad, lo que trabaja un Data Scientist muchas veces es el Machine Learning. El Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. De hecho, aunque inteligencia artificial suene a algo súper grandilocuente, en realidad el Machine Learning es como un avance dentro de la inteligencia artificial. Podríamos hablar de, aquí el ejemplo que te dice, son bases de conocimiento, bueno, pues a lo mejor sistemas basados en reglas, pero que no requieren un aprendizaje de esas reglas. Eso podríamos decir que es una inteligencia artificial que no es Machine Learning. Machine Learning, como su propio nombre indica, requiere un aprendizaje. Es un aprendizaje en base a una serie de ejemplos y demás. Y bueno, luego los subconjuntos más intereses, seguro que todos habéis oído hablar de Deep Learning o más o menos lo conocéis. Entonces, brevemente, bueno, pues son unos subconjuntos de técnicas que son especialmente populares o se consideran especialmente avanzados porque nos permiten aprender algo que nuestro cerebro considera más o menos intuitivo y que considera menos complejo. Explico. Un algoritmo de Machine Learning más o menos regular, pues podría hacer una clasificación, una regresión, después bajo un poquito sobre esto, un algoritmo de Deep Learning, pues sería capaz a lo mejor de detectar patrones en imagen, es decir, que esto es un perro o que es un gato, cosa que seguramente un niño de dos años sabe hacer perfectamente habiendo visto dos gatos en su vida. Vale, y para continuar, bueno, hoy vamos a hablar de Ensembles. ¿Qué son Ensembles? Ensembles es, pues, la algoritmización, si esa palabra que acabo de decir tiene algún sentido, la algoritmización de la idea de la unión hacia la fuerza, ¿vale? He cogido esta imagen que es la libertad guiando al pueblo, que alguien, una mente brillante ha transformado en la libertad guiando al pueblo talaverano y, pues, lo que quiero representar aquí es que tenemos algoritmos capaces de hacer pocas cosas, más o menos pequeñitas, algoritmos que no son muy potentes o que no son muy complejos, pero que juntos son capaces de tener un resultado, pues, bueno, óptimo, mejor y como los que conocéis los Ensembles sabréis que son los que suelen ganar casi todas las competiciones en Kaggle, ¿vale? Las competiciones que se ganan en Kaggle no siempre son Ensembles de algoritmos poco complejos, normalmente es al revés, pero, bueno, hoy vamos a ver cómo los poco complejos son capaces de ganar aún un poquito más complejo. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar por lo más básico. Imagino que casi todos conoceréis la diferencia entre regresión y clasificación. Pues, una regresión trata de dar un valor continuo, un valor real y una clasificación, pues, es un valor discreto. En este caso, lo que tenemos es una clasificación que así nos dice si eso es un toro o es un oso. Bastante simple a priori. Y esta predicción, esta regresión lineal, pues, nos trata de dar un valor entre, pues, ciertas variables, real return y return prediction. ¿Vale? Lo primero, tener un poquito esto en la cabeza y ahora veréis esta imagen que imagino que estaréis hartos de ver. A ver, esto es el concepto más importante de hoy, ese trade-off que hay entre varianza y bias o sesgo. ¿Qué es bias y qué es varianza? Bueno, aquí tenéis este ejemplo de las dianas. Es un ejemplo clásico. Como digo, estaréis hartos de ver. Entonces, imaginaos que tratamos de predecir o tratamos de apuntar. Lo que todos queremos es dar en la diana la mayor parte de las veces posible. Pero nos puede ocurrir varias cosas. Que, pues, tengamos un poquito estropeada la mira, de manera que más o menos apuntamos todo, pero apuntamos fuera. Es este de abajo a la izquierda. Esto es sesgo, bias. ¿Vale? Estamos apuntando de manera más o menos uniforme, pero estamos apuntando mal. Varianza es que tratamos de disparar más o menos al centro, pero se nos va a todas partes. Y escopeta de feria es una mezcla entre las dos. No damos ni en la diana y, además, se nos va todo bastante. Esto traducido a modelos quiere decir que, bueno, por supuesto, un modelo bueno es el modelo que acerta más o menos siempre. Pero un modelo que tiende a acertar, pero que es poco robusto, es un modelo con varianza. ¿Qué quiere decir que sea poco robusto? Que un pequeño cambio en los datos de entrada para el entrenamiento nos puede dar unos resultados muy diferentes. El bias, pues es que no está suficientemente ajustado. Entonces, bueno, se habla de overfitting y underfitting. No son exactamente lo mismo, pero overfitting significa que nos ajustamos muchísimo a los datos, que es lo que ocurre cuando tienes mucha varianza. El underfitting es que o no has entrenado suficiente tu modelo o el entrenamiento que le has dado es con un modelo poco complejo para lo que reflejan tus datos. Entonces, aquí he introducido también la noción de complejidad. Para mí es algo claro, seguro que también estás hartos de ver este tipo, comparar la complejidad con el grado de un polinomio. ¿Conocéis los polinomios? Seguro que sí. Pues veis que un polinomio de grado 17 es algo más complejo que un polinomio de grado 2. Entonces, bueno, pues en estos gráficos vamos a ver distintos tipos de modelos. Pensad que la línea verde es una especie de sinusoide en torno a la cual van vuestros datos. Y vuestros datos tienen cierto ruido. Vuestros datos son los puntitos azules. Entonces, tratáis de ajustarlo y empezáis con una línea recta. Y decís, esto no se parece absolutamente a nada. Así que, como tenemos mucho bias, tenemos mucho sesgo, vamos a tratar de aumentar un poquito la complejidad. Y vais a... Esto es una recta constante, ¿vale? Vais a una regresión lineal. Una recta, pues ya es un polinomio de grado 1, igual a x más b. Y veis que es un ajuste un poquito mejor. Posteriormente, aumentáis un poquito más el grado. Y veis que con grado 3, pues nos asemejamos bastante a lo que nos quieren decir. Y luego, pues aumentamos el grado aún más. Aumentamos hasta grado 9. Y veis que nuestra predicción, que es la línea roja, pues se ajusta perfectamente a los datos que tenemos. Pero perfectamente, pasa absolutamente por todos. Pero no reproduce el comportamiento que tratábamos de emular, que es el verde. El de nuestra sinusoide, que originaba los datos sin el ruido. ¿Vale? Vais que esto es un sobreajuste. O sea, ajustamos demasiado. Y si moviéramos ligeramente los datos a la derecha o a la izquierda, tendríamos un resultado totalmente diferente. Y tendríamos muchos errores. Ese es el sobreajuste. Ahí tenemos en grado 0, pues un underfit. No me gusta decir infraajuste. No sé si es una palabra. Podéis apuntar las palabras que me vaya inventando, si os apetece. Decía, ahí tenemos el ejemplo del bias con un grado bajo. ¿Vale? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar es de maneras de enfrentarnos tanto al underfit como al overfit. Y vamos a ver cómo lo hacemos combinando modelos. Tenéis aquí, por ejemplo, algo bastante tonto, que son una serie de clasificadores que son independientes y que tienen... Pensad que estamos clasificando algo en 0 y 1, ¿vale? Son clasificadores binarios. Estamos clasificando, yo qué sé, el oso y el toro del principio. Y tienen una probabilidad de acierto, cada uno, de 0,55. Son totales absolutamente independientes. Si los juntamos, podréis ver en la imagen... Creo que me he comido una línea roja, ¿vale? El anterior también estaría en rojo. Podéis ver que la probabilidad de acierto de simplemente juntarlos y tomar el voto mayoritario ya es de 0,75. Y que además tenemos una varianza menor. Bueno, parece que a lo mejor tiene sentido, ¿no? Es un poco la idea de cuánto crees tú que puede pesar eso. Pues yo creo que 53. Pues yo creo que 57. Pues seguramente entre los dos, entre los dos, entre los 20, entre los 30, lleguemos a algo más parecido. Esa es un poquito la idea que viene detrás de esto. Y como veis, en este ejemplo, pues se obtienen resultados francamente mejores. Entonces, pues esta combinación de modelos es lo que conocemos como ensembles. Se hacen entrenamientos de distintos modelos que pueden ser el mismo o no. Antes os hablaba de la unión hacia la fuerza, de modelos blanditos, weak learners, que se convierten en un modelo mucho más poderoso, pero no tiene por qué ser modelos iguales. Pueden ser modelos diferentes y combinarse de distintas maneras. Luego iremos sobre eso. Para entrenarlos vamos a utilizar diferentes muestras. Luego veremos por qué. Por qué es interesante que sean sobre distintas muestras. Se combinan las predicciones, por supuesto. Aquí está en el dibujo, como de esas tres regresiones lineales obtenemos una cuarta, que es la combinación, más o menos, supongamos que fuera así, y que tenemos un aumento en la estabilidad. Ahora después veremos también un poquito por qué. En la estabilidad o una reducción del sesgo. En general, se habla de ensembles como, digamos, dos tipos. Los modelos que están basados en resampling y el stacking. El stacking de modelos es combinaciones de modelos que no tienen absolutamente nada que ver, que a lo mejor sí son poderosos, y estos se basan en hacer un resampleado sobre los datos. Entonces, tenemos los dos que vamos a ver hoy, que son bagging y boosting. El bagging hace un resampleado uniforme con repetición, y el boosting trata de iterar de manera secuencial sobre cada uno de los modelos que vamos dando para obtener un resultado mejor. Resampleado con peso, sí. Vamos a ver, en estas slides se ve más o menos, yo creo que es bastante autocontenido, lo que más o menos hacemos con bagging y con boosting. Vamos a tratar de verlo así, más o menos, despacito. Un único modelo, un único modelo. Pensad en una regresión lineal, pensad en un árbol de decisión. Vamos a centrarnos en árboles de decisión, porque luego los utilizaremos. Y tanto bagging como boosting, pues cada uno tiene un número N de modelos simples. ¿Qué más hacemos sobre el sampleado? Pues cuando yo entreno mi árbol de decisión, lo entreno sobre todo mi dataset, bueno, sobre todo mi dataset de training, vale, suponemos que ya tenemos esa distinción hecha, training y testing, todo nuestro dataset es training. El bagging lo que nos va a hacer, va a ser, acordaos que eran N de modelos, pues cada uno de los modelos se va a entrenar sobre un subconjunto con reemplazamiento. Mientras que el boosting, que es un paso un poquito más allá, es un, no necesariamente random sampling, pero cada uno de los modelos se va a entrenar sobre datos con peso. Ahora después veremos que esos datos sean con peso. Pero pensad que si vamos a combinar los modelos y vamos a tratar de que los modelos sucesivos mejoren a los anteriores, esos pesos pueden estar relacionados con en qué estábamos haciendo mal las cosas. Sobre las iteraciones, pues el modelo simple tiene una única iteración, el bagging se desarrolla en paralelo, no tiene absolutamente nada que ver el entrenamiento del primero con el del segundo ni con el del enésimo. Pensad que además estamos trabajando con datasets diferentes. El primero, pues era un dataset, un subdataset, en la literatura no se denotar S1, S2, hasta S2N. Y el boosting tiene un pequeño cambio que es que ese entrenamiento es secuencial, porque como os decía, primero entrenaremos nuestro árbol de decisión, evaluaremos nuestro árbol de decisión, veremos en qué falla nuestro árbol de decisión y en base a eso le daremos unos pesos. Le daremos un peso superior a las muestras sobre las que hemos fallado y un peso más pequeño a las muestras en las que hemos acertado, porque ya lo estábamos haciendo bien. Sobre el entrenamiento, bueno, pues en los dos primeros casos mantienes todos los modelos. Veréis que el bagging al final lo que os va a hacer va a ser un voto mayoritario. Mientras que en el boosting, pues hay que ver hasta qué punto nuestros modelos están siendo bien entrenados. Y a lo mejor un modelo que hemos entrenado sucesivo, pensad, hemos entrenado un modelo que está re bien, el siguiente mejora los errores del primero, el siguiente mejora los errores del segundo y del primero, etcétera, etcétera. Pero llega uno que en realidad lo hace peor. Entonces, pues a lo mejor ese modelo o no nos importa, nos tiene que importar menos. Luego veremos cómo hacemos esto. Y finalmente, pues hacemos el ensemble. El primero es un único estimador. El resultado del árbol de decisión es el resultado del modelo. El voto mayoritario, en el caso del bagging, estoy pensando en clasificación, ¿vale? Si estamos hablando de regresión sería una especie de media y sin especie. Y aquí es un voto ponderado o una media ponderada de los resultados. Aquí es donde veis que vamos a tirar los resultados que no nos convengan. Si el modelo 17 lo hace bastante mal o lo hace mal en determinado lugar, no vamos a considerar su voto como algo importante. Ese pesado en los modelos. Aparte del pesado que decíamos dentro de cada uno de los datos, tenemos un pesado en los modelos. Y bueno, hasta aquí Bagging Boosting. También más o menos tenemos las nociones, con los dibujitos de antes, cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Pues esto es todo letras. Los dos entrenan varios modelos, pero en el boosting es de manera secuencial. Entrenamos uno, el siguiente depende de los resultados del anterior, etcétera, etcétera. Tienen varios dataset para entrenar cada uno de los modelos, pero el pesado que tienen primero, el pesado de las instancias, se hace para los casos que hemos fallado antes. Se hace un promedio para los N modelos, el voto mayoritario en el caso del Bagging, pero para el boosting, pues ese pesado, o sea, es realmente una media ponderada, no es un voto mayoritario como tal. Aquí hay una cosa con la que no estoy de todo de acuerdo, que es que ambos reducen la varianza y proporcionan una mayor estabilidad. Fundamentalmente, más o menos se explica ahí, pero fundamentalmente el que reduce la varianza, el que podemos hablar de una reducción clara de varianza, es el Bagging, mientras que el boosting lo que nos hace es una reducción del Bias. Vale, ¿por qué el boosting nos reduce el Bias? Bueno, pensar que hemos entrenado un modelo y hemos tratado de mejorarlo. Hemos entrenado el siguiente modelo tratando de mejorar el anterior, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un proceso iterativo en el que cada uno mejora el modelo anterior. Vamos a obtener algo bastante más complejo que lo que teníamos en un principio, con lo cual seguramente podremos tener algo que se adapte mejor a nuestros datos. Esa es un poco la idea de que el boosting reduce el Bias. Mientras que para la varianza, bueno, pensad, es un poquito la idea del cross-validation más o menos. Si dividimos nuestro dataset de training en varios datasets más pequeños, tened en cuenta que cada uno de los datasets en los que estamos dividiendo no está viendo el resto de los datos y al final estamos promediando. Entonces, obtenemos una estabilidad mayor. No somos tan dependientes de los datos porque cada uno de nuestros modelos está entrenado con un conjunto de datos más o menos, vamos, diferente. Entonces, esa es un poco la idea detrás de que pueda reducir la varianza. Antes he mencionado los árboles y quería que habláramos en concreto de árboles binarios. Sobre todo porque la demo está restringida a árboles binarios porque el ejemplo es un poquito más sencillo. Como conoceréis, los árboles de decisión tienen una serie de ramos, una serie de nodos en los que tenemos dobles decisiones. En este caso hemos puesto si y no, ¿vale? Y es una clasificación, aquí estamos haciendo autobombo de Estratio, por supuesto, en el que clasificamos si alguien es Estratio o es alguna otra cosa. Estos son algunos de nuestros lemas. No me sale la palabra. El caso es que, como veis, siempre es una decisión binaria en cada uno de los nodos y al final tenemos en las hojas una clasificación que también es 0-1. Cada nodo tiene dos posibilidades, resultan dos clases. Entonces, es importante que este tipo de árboles pueden llegar a capturar estructuras complejas. Así eran un poco también los inicios de la inteligencia artificial cuando se peleaban con un montón de ifs dentro de un bucle que al final te daban un resultado. Esto no dejan de ser ifs grandes. Entonces, pueden ser suficientemente complejos para obtener estructuras muy complejas. Pero, como podéis pensar, todos los que habréis programado, algo que solo está basado en ifs, si cambias lo más mínimo los datos con los que has construido ese árbol, al final te va a ser muy distinto. O sea, este tipo de árbol tiene pocos vías, pero puede tener mucha varianza. Entonces, con estos árboles va a ser con los que trabajemos de cara a los ensembles. ¿Y cómo es el algoritmo de un árbol de decisión? Pues, se comienza con un árbol vacío. En este punto, sin ni siquiera ninguna de las dos divisiones, se elige cuál va a ser la pregunta que le hagamos. En este caso, preguntamos si se ríe. ¿Y cómo elegimos esa variable? Esa variable va a ser, seguramente, la que mejor nos separe en la clase final. Existen varios criterios. Aquí habla de impureza de Gini o de gananza de información. Luego veremos, en nuestro caso concreto, cómo eso también puede variar. Y, bueno, pues, cuando hemos hecho la primera división, tenemos que ver si paramos o no paramos. Cuando hemos llegado a cierta profundidad, yo no quiero que me evalúes más de siete nodos, yo no quiero que pases de aquí. Si hemos conseguido que los datos se separen del todo o si ya tenemos todas las variables que queríamos. Y si no paramos, continuamos generándolo. Esta idea viene, sobre todo, porque esto es algo que se puede generar de manera recursiva, si veis aquí. O sea, yo genero mis primeras dos, mi primera rama, y para la siguiente, pues, en cierto modo, es volver a hacer lo mismo con lo anterior. Esto es para explicar un poquito el algoritmo que viene después. Y sobre lo que quiero que trabajemos o que veamos en la demo, pues, es el AdaBoost, que es un tipo de boosting un poco... Bueno, poco no. Es de los más básicos o de los primeros en entenderse. Existen, antes hablábamos que había dos tipos de pesos. Existen los pesos de las instancias y los pesos de los modelos. Los pesos de las instancias son los que de un modelo a otro, de un modelo débil a otro modelo débil, nos dice la importancia que tienen cada una de las instancias. Si yo he fallado muchas veces en una determinada instancia, para el siguiente modelo va a tener un peso muy grande, porque hasta ahora no lo he sabido hacer bien y tengo que mejorar en eso. Y los pesos en los modelos, pues, es el modelo que es más importante, el que mejor clasifica, tendrá un peso más alto. Ahora lo vamos a ver con alguna fórmula más. Eso es un alfa. Eustina más bayas. Y el bayas pone mala cara porque se reduce. La clave es el mismo árbol. Para poder hacer este tipo de algoritmo, vamos a, nuevamente, pues, el árbol vacío, generamos en cada uno de los nodos la variable que nos va a hacer la separación, vemos si es la parada, etcétera, etcétera. Pero, para ver la variable que divide, es muy importante que lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los pesos. O sea, antes decíamos, la idea es que en cada nodo obtengamos la mejor separación posible que hay dentro de los pesos. Perdón, dentro de las, dentro de la variable a clasificar. A mí me interesa hacer una división cuanto antes que me diga si algo es una vaca o algo es un oso. Cuanto antes lo haga, mejor. Y cuanto mejor me lo divida, mejor, valga redundancia. En este caso, aparte de esa separabilidad, bueno, existen unos criterios, ¿vale? Son pureza de jean y ganancia de información, eso es un poquito la idea. En este caso, nos va a importar los pesos. Me da igual que tú me aciertes el 100% de las vacas y el 80% de los osos. Pero yo lo que quiero es que no falles en lo que los modelos anteriores ya han fallado. Bueno, esta es la idea que va a haber sobre el boosting. Vale, para ello, pensad que existen los omegas, son los pesos de las instancias, y los alfas son los pesos de los modelos. En primer lugar, bueno, esto es una inicialización muy tonta. Todos los pesos van en lo mismo, que es uno partido por el cardinal del conjunto de training. Y, pues para cada una de las iteraciones vamos a entrenar el árbol. Esta notación es genérica, pero a lo mejor lo veis en algún otro lado de otra manera. Mira, x es el conjunto de training, f sub t es un árbol, en este caso es un árbol de decisión binario, la t quiere decir que es el árbol número t. Empezaríamos por el f sub cero, luego el siguiente, ese va a ser lo que combinemos después. Entrenamos los árboles y dentro de cada uno de los nodos, la selección de la variable que separa tiene en cuenta los pesos. Es lo que os decía antes. Por último, a continuación, vamos a ver qué tal de bueno es nuestro modelo. Así define este epsilon sub t, que es la suma de los pesos en los que nos hayamos equivocado. No sé si se ve bien, yo creo que está un poco... ¿Lo veis bien? Guay. La suma de los pesos en los que nos hemos equivocado. Y después hacemos el cómputo del peso del modelo. Esta fórmula os voy a pedir que os la creáis. Esta fórmula sale del error exponencial del modelo, derivándolo, igualándolo a cero, para ver cuál es el alfa t que hace, que maximiza el resultado final. De momento os la creéis, si queréis, luego cogemos lápiz y papel y os lo cuento. Es por no ser demasiado pesado. Entonces, bueno, tenemos esa definición para el peso del modelo y teniendo en cuenta esa definición del peso del modelo, vamos a actualizar los pesos de las instancias. ¿Qué ocurre con esos pesos de las instancias? Pues, si hemos acertado en este modelo con la instancia, lo vamos a multiplicar por algo menor que 1. Y si no, lo vamos a multiplicar por algo más grande. ¿Vale? Entonces, reducimos el peso de las instancias en las que hemos acertado y aumentamos el peso de aquellas en las que no lo hemos hecho bien. Y esto se me ha olvidado antes, perdonad. Si el error es muy grande, nuestro alfa t va a ser más pequeño. Y si el error es pequeño, nuestro alfa t va a ser más grande. Vamos a primar los modelos que tengan una mejor clasificación en la suma del final. Bueno, hacemos una normalización de los pesos. Esto tiene el sentido de que si estamos trabajando con unos pesos demasiado pequeños, al final aquello nos puede explotar. O si estamos trabajando con unos pesos que se hacen demasiado grandes, pensad que siempre lo estamos multiplicando por algo elevado a cosas, pues esos pesos se pueden ir de madre y nos pueden provocar inestabilidades numéricas. Entonces, al final se normalizan. Esto no afecta en realidad al cálculo del siguiente modelo porque siempre es algo relativo al resto de los pesos. Vamos a primar ciertos pesos. No nos importa que la suma de los pesos sean 100.000 o que sea 1. Y por último, nuestro modelo global, nuestro ensamble de modelos débiles, tiene esta definición. Esas alfas que hemos definido por cada uno de los Ft. Mucha fórmula, pero ¿tenemos alguna cosa que nos pruebe algo? Pues vamos a ver. Como os decía, esto he tratado de subirlo a GitHub. Es un git creado hoy. Tendrá este ejemplo y el otro. No tendrá más, pero bueno, ya lo veréis si os apetece mirarlo. Si os resulta entretenido, ya lo veréis. Voy a pasar por las fases más importantes. Esto está en R. No sé si habrá mayoría de gente de R o gente de Python. Yo tengo ahí un gran fan de R, ¿verdad? No os preocupéis que el siguiente es en Python. Quería ver el dataset. El dataset es un dataset sobre notas de estudiantes. Y bueno, es un dataset sacado de Kaggle. Está por ahí el enlace a la competición que fuera. No he mirado demasiado. Simplemente me ha parecido un dataset que estaba bien y que se adaptaba bastante a lo mío. Es todo categórico. He categorizado lo no categórico para poderlo utilizar dentro de los árboles estos binarios. Y bueno, pues veis que trataremos de predecir G3 es una nota. La voy a categorizar nuevamente en aprobado o suspenso. Y pues veis escuela, sexo, edad, adres, trabajo, educación de la madre, educación del padre. Lo que me parecía gracioso era que había una par de variables que era consumo de alcohol, no sé qué, consumo de alcohol durante el fin de semana, algo así. Y bueno, pues pensé que esto iba a resultar algo más divertido. Y luego ha resultado que no. Vale, ¿qué estamos haciendo? Esto lo he ejecutado antes porque tarda un pelín en hacerlo todo. Entonces bueno, las transformamos en dummies para que sean todos coding one hot y tal. Para que los árboles binarios puedan tirar bien de todas ellas. Y bueno, pues aquí está el algoritmo desde cero. Empezamos por, o sea, está el árbol generado desde el principio con todo. Entonces me voy a detener los pasos importantes para el adabust. Está aquí marcado como importante paso de adabust. Este es, si os acordáis, en las, en las, ay mierda. Aquí, una de las cosas que os decía era que había que hacer una selección del criterio teniendo en cuenta los pasos omega y, los pesos omega y, perdón. Eso es lo que más o menos lleva a cabo esta función. ¿Vale? Me calcula cuáles son los pesos del error. Aquí hay un ejemplo. Se ve bien, ¿verdad? ¿O aumento la resolución? ¿Veis bien los de atrás? ¿Sí? Vale. Las etiquetas, bueno, pues veis aquí que son, este es el ejemplo para el testing. Pero que yo creo que resume bastante cómo puede resultar esto. Las etiquetas son menos uno y uno. Parece una tontería, normalmente estamos acostumbrados al cero y uno. Pero aquí tiene cierta componente numérica en la que está bien que utilicemos los labels como negativas. Entonces, pensad que si tenemos este ejemplo de dataset y tenemos este ejemplo de pesos, pues nos van a importar más que fallemos los negativos, porque tenemos que fallamos el... No, perdón, en este caso fallaríamos los positivos. Fallaríamos el uno, el uno, el uno, que multiplicaríamos por cero, cinco, uno y uno. Esta función lo que hace, más allá de lo que lo estoy liando, es que detecta cuáles son los pesos menores, si son los pesos de clasificar como cero, perdón, clasificar como menos uno o clasificar como uno. Y clasifica como el contrario. Bien, esto se utiliza dentro de los splits en las variables. Aquí, pues esta función elige la variable sobre la que hacer el split, que estaríamos, llegamos a uno de los nodos y vemos, oye, voy a hacer el split en la edad, voy a hacer el split en el sexo o voy a hacer el split en el alcohol que vivió el fin de semana. Pues eso es lo que hace esta función. Esta no es algo propio de la DABOOST, salvo el momento en el que tiene el cálculo de estos pesos. El peso a la izquierda, el peso en la rama izquierda y el peso en la rama derecha que utiliza la función anterior. Y así hace la selección de cada una de las variables. Elegirá aquella para el split que nos deje menos pesos erróneos. Aquí tenemos más cosas que, bueno, pues la estructura de hojas del propio árbol. Aquí genera el árbol. Esto es una generación de árbol normal. Es un árbol de decisión que habréis visto 50 y que estaréis bastante hartos de trabajar. Bueno, pues es algo recursivo, como he dicho antes, y que tampoco tiene mucho sentido o tampoco tiene mucho interés. La función para clasificar de un único árbol, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que hemos hecho, como digo por ahí, es introducir los pesos en el algoritmo del árbol. Y ahora nos falta esta parte que hablábamos aquí de introducir esos alfas y esos omegas. Bueno, pues si después repasáis esto, veréis que para cada una de las iteraciones generamos nuestro árbol. Introducimos el omega como los pesos. Aquí tenéis que omega es un vector inicializado, como veíamos aquí. El omega tiene esta inicialización. Tiene sus iteraciones. Eso, generamos el árbol. Al árbol le metemos omega como los pesos. Calculamos las predicciones. Y luego sobre las predicciones vemos cuál es su error pesado. En cuanto a cuáles son los pesos que estamos fallando para poder después actualizar tanto los omegas como los alfas. Tenemos aquí las alfas que siguen esta ecuación que veíamos aquí en este caso. Y veremos también cómo los omegas también siguen esa ecuación. El adjustment es una manera de multiplicarlo. Esto hace que el omega se actualice de manera global, no solamente dentro de cada uno de los puntos del apply. Esto es un apply, me parece. Espero que no sea un for. Alguien me matará. Sí, esto es un apply. Dentro del apply actualizamos el omega de manera global y devolvemos al árbol. Esa es la implementación de la DABOOST. Y luego tiene su predict. Hasta aquí todo el rollo del código en el que, aunque haya sido un poco pesado, no quería. Entonces, lo que básicamente quiero hacer después es evaluar todo esto. Y vamos a evaluarlo con varias maneras. Tenemos un único árbol de profundidad 2. Todo esto ya lo he entrenado. Ahora veis el resultado al final. Tenemos también 40 árboles de profundidad 1. Profundidad 2 quiere decir que tenemos dos decisiones. Tenemos 20 árboles de profundidad 2. 10 árboles de profundidad 3. Y vamos a compararlo con otros modelos. A ver, la reglación logística tampoco es que sea un milagro de la complejidad. Pero bueno, es un modelo diferente frente a un árbol de profundidad 1. Tenemos también algo específico que es un poquito más complejo, que es el SVM. El SVM, el enemigo de Hinton. Y bueno, pues si esto se ha ejecutado correctamente, deberíamos ver cuáles son los aciertos. Veis aquí. Esto era una clasificación. Tratábamos de ver cuándo aprobaban y cuándo suspendían. Y vemos que nuestro único árbol de profundidad 2 tiene un acierto bastante bajo, 0,67. Que el SVM con carnal radial es ligeramente mejor, pero tampoco mucho más. La regresión logística es exactamente igual. 40 árboles con profundidad 1. Estamos hablando de una única decisión. O sea, si la edad es 17, o sea, si el sexo es varón, es que suspende. Si el sexo es mujer, es que aprueba. Ese sería nuestro ejemplo de árboles. Pues el juntar 40 árboles de esta profundidad nos da un resultado francamente mejor que el anterior. 20 árboles de profundidad 2 nos da 0,75. Y 10 árboles de profundidad 3 nos da un resultado mejor que el mejor de todos. Vaya, 0,8. El problema de esta profundidad 3 es que posiblemente, teniendo en cuenta que tenemos un dataset muy pequeño, tendremos algo de overfit. Pero bueno, simplemente es ver cómo esa combinación de muchos o pocos modelos débiles nos resulta mejor que un modelo un poquito más complejo como es el SVM. Vale, esto es esta primera demo sobre la DABOOST. Y ahora os pido perdón por el chiste. Vamos a hablar de Random Forest. Bueno, el Random Forest seguramente es un algoritmo que estáis hartos de escuchar hablar porque es de los que... O sea, muchas veces te dice la gente, lo primero que tienes que probar siempre es un Random Forest. El Random Forest va bien, el Random Forest... Vale, pensad que ahora ya estamos cambiando hacia bugging. Bueno, bugging, como me gustaría recordar, tenemos nuestro dataset de training y vamos a coger un dataset más pequeño y vamos a entrenar un modelo. Vamos a coger otro dataset más pequeño y vamos a entrenar otro modelo. Vamos a coger un tercero y otro modelo. Y al final los combinamos mediante voto mayoritario. Ese es el bugging en general. Dentro del Random Forest en particular, pensad que para entrenar nuestro DABOOL de decisión tenemos una serie de variables entre las que hacemos los split. No lo sé. Imaginaos que tenemos lo típico de... Tratamos de predecir si una persona está corriendo, andando o nadando y tenemos una serie de sensores. Tenemos unos sensores puestos en la pierna derecha, en la pierna izquierda, en los brazos, etcétera, etcétera. Y no les metemos temporalidad. Tenemos X y Z pierna derecha, X y Z pierna izquierda, X y Z brazo derecho, X y Z brazo izquierdo. Entonces, Random Forest lo que te hace es que para cada uno de tus árboles solamente vas a coger un subconjunto de tus fichos totales. De manera que, por ejemplo, para mi primer árbol solamente voy a entrenarlo con el brazo izquierdo y la pierna derecha. Para el segundo solamente con los dos brazos. Para el tercero, X y Z de la pierna, etcétera, etcétera. Todo eso de manera más o menos... O sea, ahora lo pinta muy bonito, solo el brazo, solo la pierna, etcétera, etcétera. Pero en realidad, para cada uno de los árboles se hace una selección de manera, en principio vamos a decir que aleatoria. Pero a veces se hace una selección probabilística. Vale, bien. Pensad entonces que en nuestro primer árbol, ahí habla de Random Subset, hemos elegido unas fichos. El segundo otras, puede que con repetición. El tercero otras, puede que con repetición de los dos anteriores. Y el cuarto otras. ¿Qué nos da esto? Pues una estabilidad todavía mayor. Nos estamos haciendo muy independientes, mucho más independientes de los datos que teníamos. Si ya de por sí, con la idea de tener distintos subsets, nos hacemos independientes, con un subset de las features, todavía más. Entonces, esto es la grandeza, a lo mejor, del Random Forest. Y esta reducción de variables, no sé si lo tengo aquí. Sí. Vale. Esta parte de hacernos independientes de las variables, nos va a permitir hacer algo como selección de variables. Voy a contar dos métodos. Uno es inherente a Random Forest, otro no es necesario que sea Random Forest. Este es el que nos necesita. Voy a contaros primero el otro, que me gusta más. Vale. Mediante Jimmy. Pensad, volvemos sobre los árboles de decisión. Y tenemos aquí un ejemplo de una feature que es Dreams Big. Y bueno, pues tenemos que sí y que no, las dos posibilidades dentro de Dreams Big. Entonces, antes de hacer el split, sabemos que vamos a hacer el split con Dreams Big. Y nuestras clases target son 0 y 1, de los que hay 80-0 y 120 del 1. Eso es lo que tenemos arriba. Ahora, separamos y decimos, si sí que Dreams Big, tenemos solamente 10 de esos 80 que teníamos, solamente se van 10 por el Dreams Big. Y 110 de esos 120 se van también por el Dreams Big. Por el no, pues se van 70 y 10. O sea, aquí tenemos una separación que coincidiréis conmigo que es bastante buena. Esta feature nos está separando mucho los resultados que teníamos. Entonces, para hacer una medida que yo os lo acabo de decir de manera más o menos visual y, bueno, se entiende, ¿no? Hemos separado las clases, pero existen unos criterios, como por ejemplo el índice de Jimmy. El índice de Jimmy, pues para cada una de las clases, es un sumatorio sobre las clases de la proporción de la clase I por 1 menos la proporción de la clase I. En este caso, solamente tenemos dos clases, con lo cual sería el doble de P por 1 menos P. Entonces, el índice de Jimmy del nodo Dreams Big, arriba, el del 80 y el 120, pues bueno, pues es este producto. Es el doble, lo he pintado como si fuera la suma, pero en realidad el índice de Jimmy de Drills Big es 0,48. Entonces, para poder decir si un split es suficientemente bueno, hablamos de la importancia de la variable dentro del split, que es cómo separábamos antes frente a cómo hemos separado ahora después. Entonces, vemos el Jimmy de los nodos hijos después, que en este caso, bueno, pues es 0,22 en el caso de la izquierda y 0,15 en el caso de la derecha. Esa es la importancia. Cuanto más grande sea, pensad que el índice de Jimmy va a ser grande cuando tengamos algo, el índice, no la importancia, cuando tengamos algo muy mezclado, o sea, P sub i y 1 menos P sub i son dos cosas que suman uno. Entonces, la mayor, cuando su producto va a ser máximo es cuando los dos estén cercanos al 0,5 en el caso de que tenemos dos únicas clases. Entonces, lo que nos interesa es que la importancia de la variable sea grande. Que antes los tuviéramos muy desordenados y ahora los tengamos más ordenados. Veis que cada uno de los nodos está mucho más ordenado que el nodo padre. Entonces, esta importancia de esta variable en este nodo, ahí la anotación, v es la variable, n es el nodo, la importancia es, en este caso, 0,11. Entonces, podríamos hablar de la importancia de las variables dentro del árbol, como la suma de cada una de las variables que aparezcan dentro del árbol a lo largo de todos los nodos. ¿Podríamos repetir alguna variable en alguno de los nodos? Sí. Estábamos hablando antes de árboles binarios, pensad que repetimos una ficha a la izquierda y otra a la derecha, por ejemplo. Aunque también existen más posibilidades. Vale, tenemos una manera de medir la importancia dentro del árbol. Pero estamos trabajando con random forest. Entonces, pues bueno, la manera de medir la importancia de una variable dentro del random forest es la suma dentro de todos los árboles. ¿Qué nos va a decir esto? Una variable es muy importante para el algoritmo random forest si he sido capaz de dividir, o he sido capaz, no, si me fuerza a dividir por ella en cada uno de los árboles. Y cuanto mejor sea esa división, mejor para mí. ¿Vale? Eso es algo inherente al algoritmo. De hecho, la manera de hacer el split muchas veces se hace con el criterio de Gini, con esto que estamos hablando. Estaba diciendo, la importancia de las variables dentro del random forest es las variables por las que más he partido. O sea, tiene sentido esto que estamos diciendo, ¿no? Más cuando tenemos un algoritmo que nos está haciendo más independientes de la estructura de los datos, porque estamos cogiendo subsets distintos en cada uno de los modelos, y porque estamos cogiendo subsets distintos de variables en cada uno de los modelos. Entonces, bueno, pues esto nos muestra cuánto es la importancia de una variable para el algoritmo random forest. Y el otro que os quería contar, bueno, este es bastante genérico. Lo podéis utilizar con cualquier tipo de modelo, aunque yo recomendaría que fuera uno que se hiciera independiente de los datos e independiente un poco de las variables. Básicamente, tenemos un conjunto de entrenamiento, cada X sub i es una feature, ¿vale? La sub 1 es la feature 1, por ejemplo, estaríamos hablando de edad, de peso, etc. Y f de X, pues es la predicción del árbol. Entonces, pues para esto habría que elegir una métrica para ver lo bueno que sea nuestro modelo. Podremos medir cuánto es de bueno es el modelo al principio. Y luego lo que uno piensa es que si una variable es importante para hacer la clasificación o para hacer la regresión, esa variable desordenada va a tener una clasificación mucho peor, ¿no? Pues esto es lo que hacemos. Hacemos una permutación de manera más o menos aleatoria de la variable i. En este caso, sí, la permutación es el sigma sobre x y. La desordenamos totalmente, desordenamos pensada en la columna, la cambiamos de orden totalmente y vemos cuánto es la métrica aplicada a esto. Entonces, el scoring de esa variable i, pues serán las métricas con la variable como debe ser menos la variable modificada entre las métricas que teníamos al principio. Esto debería ser grande cuando una variable sea muy importante, cuando una variable tenga una capacidad predictiva grande. Y debería ser pequeño si la variable no es importante realmente. Porque me da igual desordenarla al fin y al cabo. Y ahora creo que antes de las dudas voy a pasar a la siguiente demo. Que esta sí es en Python, gracias a Dios. Entonces, bueno, aquí que he cogido, pues esto es un dataset también de Kaggle. No sé si he puesto el enlace arriba, bueno, si no os lo busco y luego subo el actualizado. Es un dataset de recursos humanos y tratamos de ver, pues algo tan importante como por qué hay rotación, por qué se nos marcha la gente. Entonces, bueno, pues no he investigado demasiado sobre este dataset, pero básicamente vamos a trabajar cómo es la importancia de ciertas variables. Entonces, bueno, a priori tenemos nuestro dataset que tiene una serie de features que son nivel de satisfacción, la nota en la última evaluación, el número de proyectos en los que ha estado, las horas de media al mes que hace, cuánto tiempo lleva en la compañía, si ha tenido algún accidente. Esta es la variable target, ¿vale? Si se ha ido o no, si ha tenido promoción los últimos cinco años, el tipo de puesto y el salario. Entonces, bueno, un análisis exploratorio así más o menos básico, pues vemos que el left está un pelín desbalanceado, ¿vale? Hay menos gente, como uno esperaría, se va menos gente de toda la gente que hay en la empresa. Por fortuna para la empresa, menos de la que se queda. La mayoría no promociona, de hecho promociona muy poco, podríamos estar hablando de alguna consultora grande, no quiero dar nombres. Existen distintos tipos, bueno, sales, técnicas, soporte, IT, research and development, ¿vale? Bueno, hay diferentes... Es curioso que en sales haya tanta gente. El salario, pues si es bajo, medio o alto. Y bueno, lo primero que hago es trabajarlo con... Con Dummies, hacer un one-hot sobre las columnas para poder trabajarlo después en el árbol. Aquí tenemos una división estándar en TrainPest, estamos utilizando 07. La semilla es el aliado de las demos para que no pase nada raro y me salgan números que no... Que me metan en un jardín. Y tenemos que son unos 15.000 ejemplos y 21 variables, teniendo en cuenta que ya tenemos las one-hot, ¿vale? Al principio teníamos menos, creo que eran 9 columnas, me parece. O creéis que son 9.000 ejemplos y el entrenamiento son 10.500 aproximadamente. Entonces vamos a entrenar con un Random Forest que se pare por Gini, tiene su semilla... Es importante el tema de la semilla aleatoria porque aquí también tenemos una separación aleatoria, primero en las instancias de cada uno de los subsets de los modelos y luego en las fichos. Bueno, este tarda poquito porque está entrenado con el número de árboles que aparecen por defecto, que son pocos. Y ahora, pues el propio clasificador, que veis aquí, en CLF.featureImportances, ya os da estas importancias. Entonces, esta importancia, todas suman uno, podemos decir que la primera, todavía no sabemos cuál es, tiene una importancia de 0.30, 0.13, 0.15, 0.12, 0.22 esta quinta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues podríamos hacer una cosa que es, ¿cuáles son las variables que tienen una importancia mayor a, no quiero decir porcentaje, pero el 5%? Y, bueno, pues podemos ver cuáles son esas columnas. Esas columnas son el nivel de satisfacción. Efectivamente, la gente solamente se marcha si está descontenta y la gente que está contenta se queda. Podemos ver que en esta empresa la gente no es masoca. La última evaluación también es importante, por lo mismo, el número de proyectos en los que ha estado, las horas de media al mes y el tiempo que ha pasado en la compañía. El salario, sorprendentemente, no es importante. Esto me llama la atención. ¿Y cómo nos estamos comportando? Esto lo acabo de ejecutar, me parece, sí. Pues, hombre, tenemos un clasificador francamente bueno de él. Esto es Acuracy, me parece, ¿dónde lo tengo? Sí, esto es Acuracy, ¿vale? Tiene un Acuracy del 0,98. Pues, eso quiere decir que, básicamente, lo estamos haciendo todo perfecto en base a la primera variable. El nivel de satisfacción es importantísimo. La UC es otra métrica que, básicamente, si os acordáis, teníamos dos clases que estaban ligeramente desbalanceadas, si se marchaba o si no. Entonces, la Acuracy, en el principio, no tiene por qué decir que el clasificador sea bueno si no tiene una métrica que, más o menos, englobe las dos predicciones buenas. Entonces, una UC de 0,97 también es algo muy bueno. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a compararlo con... Aquí me hago la pregunta, ¿tendrá diferencia si eliminamos las columnas menos importantes? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿Ganaremos con la pérdida de ruido? Spoiler. No. Ya teníamos un clasificador muy bueno. 0,98, 7, 0,98, 6, me parece que tenía el anterior. Bueno, puede depender incluso de los ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos trabajando con un Random Forest con una importancia muy desbalanceada dentro de las features. Aunque le quitemos features, va a seguir sacando... Además, tenemos muy poquitas y tenemos muy poquitos árboles. Va a seguir sacando las que tenemos más importantes ahora. Entonces, aunque quitemos la información extra, no vamos a perder prácticamente nada. Y el ruido que teníamos, bueno, pues a lo mejor existiría alguna ganancia si no tuviéramos unas cifras tan altas de Accuracy o de AUC. Vale, ahora sí, vamos a meter ruido de verdad. Bueno, vuelvo a cargar. Cojo las dummies y le voy a meter 20 variables extra que son ruido, que son una normal, media 0 y de varianza 1. Y lo metemos en el dataset. A ver qué pasa, a ver cómo nos queda la importancia de las variables. Si somos capaces de bajar esto, bien. Vale. Un Train Test otra vez y hacemos un nuevo clasificador. Veamos las Feature Importances. Y veis que, bueno, pues hay más variables, claro. Y tenemos una serie de importancias que vuelven a ser las primeras cuatro las más importantes. Ahora vemos las variables que nos quedan. Vemos, por supuesto, la variable left, esta es la i, esta no cuenta, no os preocupéis que esta no la estamos teniendo en cuenta. El nivel de satisfacción, el primero, número de proyectos, tiempo en la compañía, horas mensuales, última evaluación y luego viene alguna random. Daos cuenta de que, por ejemplo, son más importantes las random que el accidente de trabajo. Esto es bastante sorprendente. Tenemos casi todas las random y luego tenemos el salario, que también me llama bastante la atención, y el tipo de puesto. Si es Research and Development, si es IT, si es Support, etcétera, etcétera. Parece que esto no tiene nada que ver con que se marchen de nuestra compañía. Bueno, es curioso. Vale, aquí tenemos todas las columnas con la random y vamos a quedarnos solamente con, o sea, vamos a quitar las cuatro primeras que eran de las más importantes. Quitamos nivel de satisfacción, última evaluación, número de proyectos y la media de horas del último mes. No sé si he quitado cuatro o he quitado cinco. Como Python, lo malo que tiene Python es que no sabe contar bien. Empieza en el cero. Yo qué sé. Volvemos a hacer el clasificador y aquí veis las importancias que bajan. La primera importancia relativa, antes era cerca de un 22, ahora es un 10. Vale, vamos a ver cómo nos ha quedado ahora el dataset, perdón, el data frame de las importancias. Bueno, por supuesto, left es la primera, no cuenta. Tenemos time spent y tenemos después las random. Vale, no hemos ganado nada con las otras. Y vamos a ver cómo ha hecho nuestro dataset. Clasifica un 75% bien. Pensad en el desbalanceo y que un 75% bien, seguramente, así tengo la matriz de confusión detrás. Pues vemos el AUC y un AUC de 0,54 pues no es nada del otro mundo. Por supuesto que el rendimiento en acuración ha bajado, el rendimiento en AUC ha bajado. Y si veis esta matriz de confusión, bueno, pues estamos fallando bastante en la clase que se queda. Y estamos fallando mucho más, más de un 66% aproximadamente de la clase que se va, estamos diciendo que se queda. O sea, este clasificador es un auténtico desastre. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos quitado las variables más predictivas y hemos dejado algunas que hacen ruido. Entonces, con el resto de variables nuestro modelo no hace bien la performance. ¿Vale? Y por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, adelante. Solo hay piezas para los que pregunten. De hecho, hay camisetas para los que pregunten. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Hola, bueno, muchas gracias. ¿Por qué en el algoritmo de boosting, cuando corrijes los pesos de un paso al siguiente, que lo pesas por las ponenciales, ahí dejas los que estaban bien igual, por qué no, es decir, cuando actualizas cada instancia, por qué todos los pesos se actualizan igual y no, por ejemplo, por cuánto me he equivocado, ¿no? Pesado por cuánto me equivoco. En el ejemplo que estamos tratando era una clasificación binaria. Entonces, al fin y al cabo nos equivocamos en la clase. Lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo. Seguramente ese error habría que medirlo, porque no es lo mismo fallar en 10.000 unidades que fallar en dos, teniendo en cuenta como fuera. O sea, hay algoritmos que también te hacen esa distinción. Vale, muy bien. Gracias. A ver, por aquí. Hola, buenas noches. Respecto a la técnica de bugging, entiendo que quieres diversidad en tus modelos base. ¿Puedes pegártelo un poco más que lo te digo? Sí, claro. Que en la técnica de bugging entiendo que quieres diversidad en tus modelos base del ensamble. Entonces, por eso estás aleatorizando los datos de entrenamiento de cada modelo. Entonces, te pregunto, no tiene... No, estoy aleatorizando... Bueno, sí, sí, sí. Mirante Bustras... Sobre un training fijo. El testing está aparte. Sí. Entonces, no tendría sentido solo con clasificadores base que no son estables. Si metes un KNN no te va a funcionar. Hacer un bugging con KNN, dices. No tiene sentido eso, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que el KNN a lo mejor sí que tiene esa estabilidad. A lo mejor no te interesa tanto reducirle la varianza. La verdad es que nunca he hecho un bugging sobre KNN. Lo que he hecho a lo mejor sí que es stacking. O sea, no tendría sentido con KNN. Yo creo que sería más para otro tipo de algoritmos que tiendan a ajustar bien, pero generalizar mal. Cuando el algoritmo no es robusto es cuando tienes que reducir su varianza. Vale. ¿Más o menos? Sí. Y luego otra pregunta también, que el bugging estás aleatorizando los datos con bootstrap. Luego has contado también otra forma de aleatorizar los abscess de fitus con los que entrenas, pero puede haber más métodos de aleatorización. Sí, 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 por supuesto. Seguro que conocéis el XGBoost. El XGBoost, te hablo un poco de memoria porque el paper hace mucho tiempo que lo leí, pero mezcla un poquito tanto boosting como bugging. Hace un poquito de las dos cosas. El XGBoost lo conocéis seguro. Es el que gana siempre todo. Dentro de las cosas de Machine Learning no hay muchas más maneras, sí. Muy buenas. Mi pregunta iba, cuando tienes un dataset de los peores, de los que son pequeños y desbalanceados en cuanto a clases clasificadas, vamos, un 10% clasificado como 1, un 90% como 0, ahí lo que aparentemente mejor funciona es un boosting porque cuando te entran las clases minoritarias las va a intentar mejorar en las siguientes. Pero es, o sea, por lo visto funciona mejor que el bugging, pero es honesto o no es honesto después cuando entran nuevos samples a la... O sea, si es robusto o no es robusto. Pues, bueno, el problema que tienes cuando tienes pocos datos es que no puedes poner algo demasiado complejo porque te vas a sobreajustar a lo que tengas. Si tienes una complejidad muy grande para unos datos muy pequeños, no vas a ir bien. Entonces, yo te recomendaría a lo mejor que hicieras alguna clase de generación sintética de más datos. Puedes hacer algo como smooth o algo así. Vale, gracias. Bueno, un poco en relación con la pregunta que han hecho, si pudieras ponerle la diapositiva donde están los amigas en función de los alfas y lo vas a actualizar, ¿no? ¿La puedes completar? ¿Esta? Sí, ¿por qué le haces la exponencial del logaritmo? ¿Por qué le hago la exponencial del logaritmo? Sí, por el fin al cabo, la exponencial del logaritmo es lo que tienes en traer el paréntesis. Para la derivación de esta fórmula lo que está utilizando es el error exponencial. El error exponencial, pues una de las cosas que te permite, pues es a lo mejor aislarte quizá de las problemáticas inherentes al algoritmo. En el update que hace al hacer el producto, voy a necesitar un lápiz en papel para contestarte eso. Vale, bueno, está bien, gracias. No, simplemente me da la atención que lo has puesto así porque al final no sabía lo mismo que poner omega y por 1 menos 7 sin 1 sub t partido sin 1 sub t al igual cuadrado, ¿no? Sí, lo puedes simplificar. Claro, pero mi pregunta es si había alguna razón o algo que yo no se me haya desprestado. En realidad es porque si continúas la derivación de donde vienen estas fórmulas, así es como la manera clara en la que haces el update. Haces el update antes de saber que alfa sub t necesita eso. Vale, gracias. Bueno, tengo una pregunta no concretamente sobre los puestos, pero entiendo que está relacionado. Bueno, hice yo una predicción con diferentes modelos y para juntar los modelos hice una regresión, una regresión read adicional, cogiendo como input la salida de seis modelos, entre ellos varios de los que has usado. Me llamó la atención que si hacía esta regresión de los dos mejores modelos, mejoraba. Hacía uno incluso mejor. Genial. Pero si incluía los seis modelos, me hacía una predicción peor que cualquier modelo por separarlo. O sea, no es que al meterle ruido la hiciera peor, es que cualquier modelo era mejor que los seis juntos. No sé si hay alguna idea de por qué pueda haber sucedido esto. Depende de los datos que tuvieras. A mí me ha pasado muchas veces eso. Cuando haces eso que tú comentas, es hacer un stacking con cierto tipo, tú utilizaste un tipo de regresión y utilizas como input los predictores de los otros modelos. Yo muchas veces lo pienso como si tú tienes, piensa en un voto mayoritario o en una especie de media de las predicciones sin que sea la complejidad de la regresión que tú emplearas o como si hubieras empleado una red, cualquier cosa. Si tienes una recta, entonces tú tienes tu resultado más o menos aproximadamente en el medio. Y tienes que muchos de tus predictores están por aquí y hay alguno que está por aquí. Entonces, este está desbalanceando, digamos, tu combinación. Estoy pensando en una combinación puramente lineal. Esto habría que extrapolarlo a una combinación inteligible para todos los modelos. Para poder cuadrar el resultado de este que se va tanto, en este caso, tendrías que coger los de tus otros modelos y traértelos, o sea, fallar más adrede para que el resultado común fuera mejor. Sí, en lineal sí. ¿Más o menos entiendes por dónde voy? Sí, en lineal sí, está claro. Existe la posibilidad de que yo lo haga muy bien, pero que la combinación lineal de ellos no sea tan buena. Y eso lo puedes aumentar de complejidad con una combinación que sea no lineal o con una combinación que sea del tipo que tú quieras. Habría que ver tu caso y habría que ver cómo podríamos analizar esos residuos. Vale. Yo tengo una pregunta un poco más de tipo aplicativo. O sea, ¿hay casos de aplicaciones donde los ensembles se comportan de manera mejor respecto, no sé, a un neural network o otro tipo de algoritmo? Si hay aplicaciones específicas donde los ensembles se comportan de manera mejor y otras de manera peor a nivel de aplicaciones. Como decíamos al principio, el hacer un ensemble es un poquito la idea de reducir la dependencia de los datos de tu algoritmo en el caso de reducir la varianza o de aumentar la complejidad que estás dispuesto a predecir. Es decir, generalmente un boosting de modelos te va a actuar mejor que el modelo único, casi siempre. Y generalmente un bugging te va a reducir la varianza, por lo tanto, ante nuevos ejemplos de test que sean diferentes de los que tenías en el training, casi siempre se va a comportar mejor. ¿Pero no hay aplicaciones específicas en el financiero donde a lo mejor se han visto a nivel propio empírico que se han comportado de manera mejor respecto a otro tipo de algoritmo? No sé qué decirte en cuanto a ese tipo de aplicaciones. Es que los datos no siguen una representación típica del caso. Quiero decir, existirán casos de financiero en los que los datos tengan una distribución y existirán casos de financiero en los que tendrán otra. Piensa que tratamos de predecir el chon o a lo mejor tratamos de predecir la bolsa. Son cosas totalmente distintas. Yo te recomendaría que si pruebas un algoritmo y ves que no se adapta suficiente a tus datos, pruebes a hacer un boosting y si ves que tu algoritmo se adapta demasiado a tus datos, pruebes a hacer un bugging. Vale, os dejo aquí el... Fernando, perdón, hay una última pregunta. Perdón, perdón. Hola, buenas. Me gustaría preguntarte, supongo que tendrás ya muchos proyectos de modelos, etc. en Stradio, a la hora de poner en producción, realmente que tengas muchos datos, que tengas que entrenar a lo mejor cada cierto tiempo, etc. Es mucho más lento un modelo de ser secuencial que al ser en paralelo y realmente te merece la pena, porque a lo mejor para una competición como Kaggle sí te interesa ganar más precisión, pero en un problema real, ¿hasta qué punto tu experiencia uno versus el otro te ha merecido la pena uno u otro? Si puedes responder. La mayor parte de las veces los entrenamientos los hacemos en batch. Hay ciertos entrenamientos que sí requieren ser online, pero la diferencia de hacerlo online, hacerlo en batch, tampoco es una ganancia muy importante. De manera que si yo tardo en hacer mi entrenamiento de modelo tres horas o tardo 20 minutos, no me va a dar un rendimiento muy grande al final. Las predicciones sí, pero las predicciones generalmente son más cortas. Entonces, eso que dices tiene mucho sentido. El tener que hacer algo secuencial ralentiza, sobre todo si estás tirando muchísimos datos, pero en realidad a la hora de la puesta en producción suele ser más importante el buen resultado. Siempre hay que tener en cuenta ciertos datos. Si tenemos algo que tiene que ser online, pues por supuesto que vamos a tirar a algo que sea más rápido, aunque sea peor. Pero generalmente, yo trataría de hacer el modelo de la mejor manera posible. ¿Te he contestado? Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Bueno, yo quería hacer una pregunta que justo lo que acaban de hacer le da un poco de contexto. O sea, en cuanto al bugging, como has dicho que el entrenamiento se desarrolla en paralelo, entiendo que se podría acelerar el proceso usando como infraestructura, como hardware, pues por ejemplo un sistema HPC de salidades con GPUs y con todo lo que se necesite. Pero en el caso del bugging, ¿hay alguna arquitectura en cuanto al hardware que optimice el entrenamiento secuencial? Bueno, estoy totalmente fuera de juego. Pero sé que sí que la implementación de Spark, por ejemplo, de GBT, que es Gradient Boosted 3, no hemos hablado de ello, pero también están bastante utilizados, sí que aprovecha cierto modo de paralelismo. No sé decirte exactamente cómo. Dudo que utilizar GPUs tenga aquí mucho sentido. La gracia de la GPUs es sobre todo cuando tienes muchos cálculos matriciales grandes. Cuando haces algo, a lo mejor, deep learning. Utilizas ese tipo de redes, que son matrices grandes, que son productos, etc. Pero si quieres trabajar a lo mejor con árboles o con otro tipo de modelos, pensemos que simples, la GPU yo creo que no te aporta demasiado. Pero yo, en esa parte puramente técnica, estoy un poco peor. Gracias. Vale. Decía, ahí tenemos el repositorio por si queréis echar un vistazo al código. Si nos hacéis el favor de echarle un vistazo y reportar los fallos que veáis, genial, os pasaremos el link, imagino, a través de la página de Meetups. Y una cosa que sí que os agradeceríamos mucho es que nos puntuéis y nos deis vuestro feedback, para que así la siguiente vez sea yo menos pesado o hable de otras cosas. Tenéis aquí el vídeo, lo podéis con el móvil si queréis o ahí está la URL. Y si no os lo digo, Silvia me pega una paliza. ¿Tenéis más preguntas? Perdona. ¿Puedo ver el link anterior? Sí. Lo siento. Ahora después te lo pongo. Pero os lo pasaremos a través de la página de Meetups seguro. Gracias.